Llamada diaria de mentoría con Alice Shedivy número 8. Entrega la muestra y fija expectativas. Bienvenidos a las llamadas diarias de mentoría. Esta es Alice Shedivy y estamos en la llamada número 8. Vamos a hablar sobre cómo entregar la muestra. Pero permíteme retroceder solo un poco. Si tú estás hablando con alguien por internet y necesitas enviarles una muestra o si estás hablando con alguien en persona, pero simplemente no viven en tu área o también necesitas enviar las muestras por correo, entonces sí es posible que incluyas más muestras de aceite en el envío. No solo porque será difícil hacerlo una y otra vez y esperar a ver qué experiencia tienen, sino que luego ellos tendrán que esperar de nuevo para recibir otro envío. Así que esta es la única vez que diría que no es solo una muestra. Envía un par de muestras y puedes guiarles paso a paso para saber qué usar. ¿Está bien? Ahora, siempre es mejor si entregas las muestras en persona. Siempre es más efectivo. Si puedes ir a su casa o al trabajo, siempre es más efectivo. Pero quiero decirte que necesitas un par de cosas cuando vas a entregar la muestra. Primero, necesitas la muestra del aceite esencial que tú sientes será más efectiva y la muestra más económica, que sientes que será más efectiva para lo que están tratando de mejorar. Primero, porque es más barata para que tú des a probar la muestra y segundo, porque es más económico para ellos. Y si funciona para ellos, será genial. Y si no funciona, te mostraré una manera de probar algo más y a veces tal vez es un poco más caro o simplemente algo diferente, ¿ok? Entonces, necesitas la muestra que crees que sería la más efectiva o la que has tenido las mejores experiencias con esa dolencia específica. Número dos. Y también se necesitan de esos libros de referencia rápida de aceites esenciales. Hay un montón de esos libros pequeños, las guías pequeñas. Y número dos. También se necesitan de esos libros de referencia rápida de aceites esenciales. Hay un montón. Son los libros pequeños, esas guías pequeñas en las que solo tienes que buscar la molestia y dice qué aceite puedes utilizar y cómo se utilizan. Me gusta la que se llama guía A a la Z, pero hay muchas diferentes. Y necesitas uno de esos libros contigo porque es realmente clave para ti cuando estás dejando la muestra. Ahora, ya llegaste y estás llamando a la puerta y abren la puerta y dicen hola. Y tú dices hola, ¿cómo estás? Y simplemente solo enseñas la pequeña muestra y dices aquí está la muestra de la que te estaba hablando. Y vamos a suponer que están queriendo dormir mejor, que tienen problemas para dormir. Así que tú le estás llevando un poco de aceite de Serenity. Has tenido mucho éxito con Serenity. Así que lo que vas a decir justo después de enseñarle la muestra es establecer algunas expectativas. Ahora, esto es tan clave, es tan crítico y casi nadie lo hace cuando están entregando muestras. Creo que uno no se les enseñó o no se dan cuenta de lo importante que es o se dan cuenta de lo importante que es y se les enseñó esto, pero simplemente no lo entrenan al resto de su equipo, por lo que no se duplica. Es tan importante que tú establezcas la expectativa correcta para estos aceites. Ahora, permíteme decirte por qué. Supongamos que vas a la casa de alguien y tú vas a dejar una muestra de aceite de Serenity para que duerman mejor. ¿Y qué pasaría si les dijeras, Dios mío, tengo este aceite, es increíble. A todos los que les doy este aceite duermen como bebé. Es increíble, te va a encantar. Y todo lo que necesitas es solo un par de gotas. Te llamaré en unos días y vas a tener la mejor experiencia. Sé que te funcionará. Tus días de insomnio se acabaron. Quiero decirte que exageré un poco, pero incluso simplemente diciendo todo el mundo tiene buena suerte con este aceite. Lo que sucede muchas veces es que no todo el mundo que utiliza un aceite por primera vez tiene exactamente los resultados que ellos están buscando. De hecho, si tuviera un salón con mil personas que están familiarizadas con aceites esenciales y si pregunto a todas esas mil personas, ¿alguna vez has utilizado un aceite y no has obtenido el resultado inmediato o no tuviste los resultados que estabas buscando? Bueno, la razón es que todos nuestros cuerpos son diferentes. Los aceites esenciales funcionan en los cuerpos de manera diferente y no todos funcionan de la misma manera, pero no funcionan de la misma manera para todas las personas. No son una varita mágica para todo. Y si lo presentas como la varita mágica, lo que pasará es que esa noche ellos usarán Serenity. Y si no duermen mejor, entonces literalmente se despertarán en la mañana y no pensarán, ¿verdad? Bueno, quizá no me funcionó a mí, quizá tenía que usar otro aceite esencial. No. Lo que ellos suelen pensar es que los aceites esenciales no funcionan, son una estafa. Así que cuando les llames nuevamente, si tuvieron una experiencia negativa, te dicen, voy a seguir usando lo que yo tengo. O hasta podrían mentirte y decirte, bueno, he decidido que no quería usarlo, o lo que sea. Pero el punto es que estarías cortando un gran porcentaje de personas a las que podrías llegar, que podrían tener una buena experiencia con aceites esenciales. Todo porque no fijaste la expectativa correcta. Entonces, ¿cuál es la expectativa correcta y qué deberíamos estar diciendo cuando dejamos una muestra? Y esto es tan clave como lo es el muestreo básico. Y tenemos que hacerlo y debemos enseñar esto y tenemos que jugar a los roles. Y te voy a decir que tú necesitas memorizar esta parte. Es una cosa que necesitas memorizar. ¿Por qué? Porque si tú tienes esto memorizado, nunca tendrás que preocuparte por lo que vas a decir en este momento y podrás personalizarlo a la persona que tienes enfrente. Así que es algo parecido a esto. Estás en la puerta, tocas el timbre y te abren la puerta y tú dirías, hola, qué bueno, es muy bueno verte. Gracias por estar aquí. ¿Sabes? Te traje el aceite del que te hablé y siento que te ayudará mucho. He tenido muchas buenas experiencias con este aceite que se llama Serenity y te ayudará a dormir. Aquí es donde se establece la expectativa y va así. Los aceites esenciales son similares a las medicinas de esta manera. Cuando tú tienes una molestia y vas al médico y recibes una receta médica. Si lo usas y no funciona, por lo general no piensas, nunca más intentaré usar una medicina porque no sirve. No. Lo que tú piensas es, caramba, la medicación no me funcionó. Así que tengo que volver a médico y tal vez pedirle algo diferente. Voy a leer esto nuevamente. Los aceites esenciales son similares a las medicinas de esta manera. Cuando tú tienes una molestia y vas al médico y recibes una receta médica, si lo usas y no funciona, por lo general no piensas, nunca más intentaré usar un medicamento porque no sirve. No. Lo que tú piensas es, oh cielos, la medicación no me funcionó, así que tengo que volver al médico y tal vez pedirle algo diferente. Hemos sido programados de esta manera. Entendemos que los medicamentos afectan a diferentes personas de manera distinta y los aceites esenciales son parecidos. De hecho, cada aceite no va a tener exactamente el mismo efecto en cada persona. Así que si usas un aceite y no obtienes los resultados que estás buscando, está bien. Podemos probar otro distinto. Y si eres lo suficientemente paciente con los aceites esenciales como lo eres con los medicamentos, vamos a encontrar algo que es más seguro, más económico y más eficaz para ti. Así es como estableces las expectativas. Es decir, esto es lo que quiero que memorices y entrenes a tu equipo y hagas un juego de roles. Tenemos que estar estableciendo esas expectativas para todas las personas. Si tienen una gran experiencia, fenomenal. Entonces ellos pensarán que los aceites esenciales son maravillosos. En cambio, si no tienen la expectativa que estás buscando, en su mente pensarán, vaya, si ella me dijo que no todos los aceites funcionan en las mismas personas de la misma manera. Ahora, quizá yo deba probar algo diferente. Y así que con eso es lo que queremos. Así que eso es lo que queremos, ¿verdad? Ahora, después de establecer esta expectativa, entonces necesitas decirles cómo usarlo y qué esperar. Así entonces les dirás. Así que esto es lo que vamos a hacer. A propósito, me encanta esta frase. Esto es lo que vamos a hacer. Porque lo que estamos trabajando juntos, como si lo hiciéramos juntos, no solo diciéndote lo que van a hacer. Así que esto es lo que vamos a hacer. Cuando vayas a la cama esta noche, frota unas gotas de aceite de Serenity directamente en tus sienes. Tal vez frota tus dedos sobre la almohada y a medida que te acuestes, respira lenta y profundamente. Respira y empezarás a sentir una calma maravillosa. Deberás sentirte más relajado y deberías dormir mejor. Pero recuerda, si no obtienes los resultados que estamos esperando, podemos probar algo más. Te llamaré en un par de días para ver cómo vas. Alrededor de qué hora es mejor para llamarte. Y así es como entregas una muestra. Así que una vez más, vamos a revisar todo el asunto. Uno, vas a entregar la muestra en persona si puedes. Si tienes que enviarlo por correo, probablemente vas a enviar algunas muestras para que no tengas que hacerlo una y otra vez. Dos, necesitas el aceite cuando lo entregas y necesitas el librito de referencia de aceites esenciales. ¿De acuerdo? A ver, otra vez. Uno, vas a entregar la muestra en persona si puedes. Si tienes que enviarlo por correo, probablemente vas a enviar algunas muestras para que no tengas que hacerlo otra vez. Dos, necesitas el aceite cuando lo entregas y necesitas el librito de referencia de aceites. ¿Ok? También necesitas establecer las expectativas correctas y vas a decirles, los aceites esenciales son similares a las medicinas en esta manera y les dices lo que has memorizado. ¿Está bien? Entonces les dirás cómo usarlos y qué esperar. Y también vas a decir, oye, ¿puedo llamarte en un par de días para ver cómo te ha funcionado? Cuando le preguntas a alguien si puedes llamar en un par de días, yo nunca he tenido a nadie que diga, no, tú me estás dando una muestra gratis. Pero no, no puedes llamarme para averiguar si está funcionando o no. Especialmente si les explicas que no siempre funcionan de la misma manera para todos. Y si no funciona, entonces adivina qué, te traeré algo más. Y ellos siempre están dispuestos a decir, claro, sí, puedes llamarme. Antes de irte, lo que quieres hacer es saca un pequeño libro de la A a la Z o el libro de referencia de aceites esenciales. Y quiero que simplemente, así como un pensamiento olvidado, digas, oh, traje algo más para ti. Este es un pequeño libro de consulta y tiene algunos conceptos básicos acerca de los aceites esenciales y cómo funcionan y por qué funcionan. Pero lo que realmente puedes hacer es que puedes abrir el libro y simplemente buscar alfabéticamente y puedes encontrar cualquier dolencia con la que tú misma estás batallando o tu marido o tus hijos y simplemente puedes buscar cosas diferentes como el acné o las alergias y podrás encontrar todo tipo de dolencias y condiciones que están aquí y podría ser muy interesante para ti el saber que los aceites esenciales son tan poderosos en tantas maneras diferentes en tu propia familia y hay tantas cosas diferentes pueden tener un efecto positivo con los... puedes tener un efecto positivo con los aceites esenciales. así que a medida que dices esto le entregas el pequeño libro y te despides y luego te vas pero antes quieres saber a qué hora puedes llamarle de vuelta si es por la mañana o si es por la tarde o por la noche y en ese momento le entregas el librito de referencia ¿por qué es tan crítico? tengo gente que dice oh Dios mío es solo una cosa más y es más caro pero por favor esto es muy importante y te diré por qué lo que tú quieres que hagan es tener una buena experiencia con los aceites y que después piensen ellos mismos en qué otras formas pueden funcionar en los aceites esenciales porque no queremos que piensen que solo voy a comprar aceite de Serenity para ayudarle a dormir queremos expandir sus mentes y que piensen oh cielos esto realmente podría cambiar muchas cosas realmente me gustaría reinventar mi salud aquí en mi casa y con mis hijos y serán curiosos y empezarán a mirar la guía es esencial que les des uno de estos libros ahora sé que en ciertos países del mundo algunos de estos libros son más caros o no están disponibles en tu idioma así que haz lo que puedas pero si tienes acceso a estos libros de referencia utilízalos y eso es todo así es exactamente como se entrega una muestra y como se establecen las expectativas ahora ahora lo que me gustaría que hicieras tu tarea para esta llamada es repasar el guión el script que te estoy dando el párrafo exacto ahora puedes ajustarlo después de haberlo memorizado porque una vez que lo has memorizado se vuelve tuyo pero memorízalo palabra por palabra describiendo que los aceites esenciales son similares a las medicinas de esta manera ¿entendido? memoriza palabra por palabra y luego prácticalo un par de veces una vez que lo hagas se vuelve tan natural y ahora ya estás listo para entregar una muestra y establecer las expectativas correctas y lo que encontrarás es que tendrás muchas más personas que a pesar de que no tenían la experiencia perfecta que no consiguieron exactamente lo que estaban buscando ellos estarán mucho más dispuestos a que les dejes otra muestra y continúa este proceso y recuerda mientras más contactos tengamos con ellos ellos estarán más dispuestos a comprar cuando están en una clase y también estarán más dispuestos a realmente hacer el negocio contigo que tengas un lindo día hablamos pronto adiós